Se soltó un vidre, agárrenla. ¿Tírame una foto por si acá? No. ¿Ves acá? Tú estás grabando, tú tiras una foto, tú tiras con los dientes. ¡Pamón! Voy a intencionar. Voy a intencionar. Este es el último viaje que yo vengo. ¿Por qué? Porque Jenny me la está montando ya. Voy a empapiártela. Y te va a pedir de la tercera que me va a bañar para la playa. Ah, no, a mí la playa no me emociona. ¡Ja, ja, ja! Ahí sí, yo lo voy a ir. Vamos a tomar una semana para que peje así. Si entonces hubiera en agua aquí... ¡Ay, la moda! Que siempre que hay en agua. Si, si entonces hubiera en agua, hiciera una minicieria en agua. ¿Está bien? 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 No puede ver si me puede atacar. ¡Es por abajo, es por abajo! ¿Es por abajo caída? Ahá. ¿Está bien? ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Gracias!